Fundación RCG realiza otro sueño, entregó una silla de ruedas para mejorar la calidad de vida de la señora Graciela de 79 años, que por su enfermedad de ácido úrico alto, moverse le resulta extremadamente doloroso. Pues porque no tenemos con qué comprarla, señorita, y la necesito, no tenemos con qué comprar ahí. Esta muchachita me hizo favor de hablar, ellas que saben, me hizo favor de hablar, a ver si me daban una ayuda. Las piernas nomás y los brazos no los puedo, no puedo levantar las manos para comer. Mucho que me duele. Sin palabras suficientes para demostrar la alegría que sentía, la señora Graciela agradeció por este detalle. Pues muchas gracias, muchas gracias, que sí que me ayudaron con la silla para cuando me saquen, porque batallo mucho para que me saquen de aquí hasta allá. Pues muchas gracias, se los agradezco mucho que me hayan ayudado con la silla. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez. ¡Gracias!